Fabiani se hizo el picante con Boca y Augusto César le contestó. ¿Lo escuchaste al técnico de Riestra, Fabiani? Venía para esta posición, algo me contaron. Me gustaría escucharlo antes que reaccionar. Escuchemos primero las declaraciones del ahora técnico de Deportivo Riestra, Cristian Fabiani, que aprovechó la ocasión para chicanear a Boca y quedar bien con la gente de River. Borja hace goles todos los partidos y se da esta analogía con Cavani también, que no está haciendo goles. ¿Cómo ves estas dos situaciones opuestas casi? Y yo lo pongo a Cavani en River y haría goles. Pasa que Boca para mí todavía no encontró, no soy quién para opinar, pero ya que va la pregunta, tiene Juan diferente. Entonces si vos lo ponés a Cavani así en River, haría goles. Antes de escuchar la respuesta del cronista que cubre la información de Boca, recordemos un poquito las opiniones futboleras de Fabiani. Evidentemente en los pronósticos sobre cuestiones tácticas, no le fue muy bien que digamos. ¿Vos estás caliente con Scaloni? ¿Qué le parece a ustedes? Para mí, la vamos a pasar mal en la Copa América. ¿Cómo? La vamos a pasar mal. ¿Por qué? Porque sí, porque no veo una idea de juego. ¿A vos no te gusta el equipo? A mí, los jugadores me encantan. Después vos tenés que tener un técnico. ¿No tiene técnico? Ahora sí, volvamos al eje central del informe y veamos lo que le respondió Augusto César al DT de Riestra. ¿Desde dónde nace eso? ¿Cómo podemos saber si Cavani haría más goles en River o Borja haría más goles en Boca? Si algo no se puede quejar Cavani de lo que generó el equipo, por ejemplo, con Sarmiento en la cancha de San Lorenzo. Entonces, acá no hay un problema de generación. Es una contradicción, porque si él habla de que nadie lo puede discutir. Pero, ¿quién le va a discutir algo a Cavani? Es una locura. Nadie habla de que a Boca le faltó generar con Sarmiento, que es el partido que Cavani harró goles muy accesibles. Ese no fue el problema. Y si él dice, y coincido con él, que es casi incuestionable Cavani, es totalmente contrafáctico lo que marca. Y yo creo que, lo mismo que cuando me cuentan que hablo de que tiene ganas de dirigir a River, son frases de ocasión. Es muy de River, Fabián, y está bien que declare lo que quiera. Fabián mencionó en la misma nota que quiere dirigir a River, equipo al que va a enfrentar en su debut como técnico del equipo de Soldati. Declaración que parece un poco fuera de lugar, y que Augusto César se encargó de remarcar. Me parece que hacía referencia a la pregunta, al ciclo Cavani en Boca, y todas las dudas que ha generado, sobre todo, los últimos partidos. Boca durante la Copa de Lloradores casi no convirtió goles en fases finales. Pero por qué tienen que, digo, Cavani no está en duda, no sé de dónde sale eso. Cavani cuando esté bien físicamente va a seguir siendo titular en Boca, no hay ninguna duda por Cavani. Yo le digo, señor Fabiani, si vos tenés confianza, decíle, para mí es el señor Fabiani. Si el señor Fabiani dice que River haría más goles, es totalmente incomprobable. Totalmente incomprobable. Ustedes quieren partir de que él tiene razón cuando dice algo incomprobable, de ustedes también es incomprobable. Así que esas frases para quedar bien con el hincha, están bárbaras. ¿Frases para quedar bien con el hincha, decir que son? Sí, claro. Pero si quieres el técnico de River, lo dijo también en la nota. Fabiani dice que quiere dirigir a River cuando no debutó todavía en Riestra, y cuando encima va a enfrentar a River el fin de semana. ¿Ustedes tienen muchos recuerdos de un técnico que acaba de asumir en un club, que va a enfrentar a un grande y que diga que lo quiere dirigir a futuro? Yo no lo recuerdo en la vida. Y para cerrar, un poco más de las afirmaciones de Fabiani sobre el actual DT de la selección argentina. Un visionario Fabiani, ¿eh? Los jugadores me encantan. Después vos tenés que tener un técnico. ¿No tiene técnico? ¿Que Argentina no tiene técnico? Obvio. Bueno, tiene y no te gusta. No, para mí no lo veo capacitado. Capaz que de acá a 10 años, capaz cuando agarre otra vez la selección él, capaz que no lo vea. ¿No ves a Calori capacitado para dirigir a la selección? Para mí no. ¿Vos sabés que lo que estás diciendo es un bombazo? No, no es un bombazo. Sí, es un bombazo. Es algo que yo miro de afuera. Está mirando Calori lo que estás diciendo fuerte. Andale saludos, ¿qué crees? No soy quien para opinar. No soy yo. No soy quien para Bodenibro. Gracias.